El Corazón de la Paz En realidad es de alcohol etílico No, no sabía Ah, te traje las pilas Gracias Justo se me estaban acabando Estuve a danza hoy Soy un tronco La pasé muy mal, me hicieron pasar al frente No te rías, es en serio ¿Me vas a cantar hoy? Te acabo de contar que Te hace mucha vergüenza Prefiero contarte mañana ¿Estás con frío? No, estoy bien ¿Vas no tenés frío con ese saco lleno de agujeros? Ese saco me lo regaló un señor que le paseaba el perro Si, loco se lleva Si, loco se lleva Buenas ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue en eso que... que tenías que estudiar? Bien Creo Tenés que estudiar Yo siempre veo a los chiquirines que salen con los libros todo grandote Es importante estudiar ¿Me vas a cantar hoy? Me tengo que ir ya Te canto mañana, te prometo Te canto mañana ają Tu me vas a cantar No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, hoy no. Pero me lo habías prometido. Pero es que no preparé nada y además es todo vergüenza. Por favor. No, hoy no. 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 No, hoy no.